¡Evite el sacro poso! ¡Evite el sacro poso! ¡Evite el sacro! ¡Evite el sacro! ¡Suscríbete a tu cuerpo! ¡Suscríbete a tu cuerpo! ¡Dani, escucha. No debería haber llegado a la fuerza, lo sé ahora. ¡Va a ti, Dani! ¡Suscríbete a tu cuerpo! ¡Rom! ¡I can still see the light! ¡Gracias! Gracias.